Muy buenos días, hoy aquí en La Razón nos acompaña el alcalde del municipio madrileño de Las Rozas, José de la UZ, y nos acompaña por un hecho luctuoso, ya saben, nuestro héroe español, Ignacio Echeverría, que caía asesinado por la sinrazón yihadista en los atentados de Londres. Muy buenos días, José. Gracias. Las Rozas, ¿qué es Las Rozas? Porque primero enmarquemos a nuestros espectadores de un municipio de Madrid, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos de Las Rozas, hablamos de un municipio extraordinario del noroeste de la Comunidad de Madrid, muy cerquita, 16 kilómetros de Madrid, con 100.000 habitantes aproximadamente, es el segundo municipio con más renta per cápita y con menos palo de España, con un importante tejido tecnológico empresarial y una ciudad que, bueno, pues se conoce, aparte por la selección nacional de fútbol que tiene su sede, por Las Rozas Village, desde luego se conoce por su calidad de vida, su deporte, su calidad educativa, podría estar hablando de la mejor ciudad de España muchas horas. Y ahora porque tiene un héroe, ¿no? Ignacio Echeverría. Horas muy duras, ¿verdad, señor alcalde? Pues han sido días muy duros desde que el domingo por la noche tuvimos ocasión de conocer la búsqueda de la familia Echeverría de su hijo Ignacio, en este caso, y a lo largo de estos días acompañar primero la búsqueda y desde ayer por la tarde en el dolor por la pérdida de Ignacio en ese atentado terrorista. Las Rozas reaccionaba inmediatamente nada más conocerse que este héroe español estaba desaparecido y ya denunciaba ya que le iba a dar la medalla de honor de Las Rozas. Es la primera vez que Las Rozas va a conceder semejante medalla, ¿verdad? Así es. Esta ciudad, su máxima distinción, tiene la medalla de honor de la ciudad y creemos que por víctima de atentado terrorista, pero además por los valores, pues es una familia comprometida. Ignacio es una persona de profundas convicciones personales. Lo ha demostrado con la capacidad de sacrificio, de dar su vida tratando de salvar a una mujer, tratando de auxiliarla y además facilitando probablemente en esa acción que otras muchas personas pudieran salvarse. Son héroes, ejemplo, que queremos que el resto de la sociedad vea, especialmente los más pequeños, pero que todos podamos aprender la lección de Ignacio y por tanto lo reconocemos con la mayor distinción de la ciudad. Efectivamente, porque hay que reconocer que Ignacio en aquel momento ve que están apuñalando una mujer y se enfrenta a tres terroristas armados y con eso que consigue no solo salvar a esa mujer, sino evitar que maten a más personas. Un ejemplo que no solo merece una medalla o la concesión de la medalla al mérito civil que ha anunciado el presidente de gobierno Mariano Rajoy, sino que en Las Rozas, que es su municipio donde él residía, va a tener también un parque de skate. Sí, la verdad es que ha sido un clamor popular, se ha sentido muchísimo la ciudad. Yo creo que todo el país está consternado por cómo hemos ido viviendo estas horas, por lo que le ha pasado a Ignacio y a su familia y a lo largo de estas últimas horas ha habido cientos, miles de hecho, de peticiones para destinar un espacio público de la ciudad a Ignacio, a su memoria y a su recuerdo por este acto heroico especialmente. Y lo que vamos a hacer en la ciudad de Las Rozas es una zona verde, una nueva zona que albergue una pista de skate, un sitio que sea emblemático de la ciudad, que lleve su nombre para su recuerdo. Algo que le gustaría mucho a nuestro héroe del monopatín, sin duda alguna. Ojalá todas las ciudades reaccionasen como ha reaccionado Las Rozas. Además, usted reaccionó inmediatamente en Twitter, el ayuntamiento inmediatamente anunció. Yo solo me queda darle en nombre de todos los que hacemos el diario La Razón, el pésame, que esperemos que traslade a la familia de nuestro héroe español y que sepan que estamos con ellos. Sin duda, así lo haré porque lo merecen, ese cariño y ese reconocimiento por parte de todos y el apoyo que les reconfortará seguro después de estos días. Alcalde, espero tenerle más veces por aquí, pero con motivos más alegres. Así lo que se ve también, desde luego. Muchas gracias. Y a todos ustedes, la semana que viene, Más de Madrid. Más de Madrid.